¿Cómo empezamos en YouTube? Una de las tantas preguntas, diría yo, la pregunta del millón. Ahora sí, esta es la del millón, ¿eh? Aquí podemos observar esta placa que ganamos con mucha honradez, con mucho trabajo, así que les vamos a explicar cómo empezamos en este mundo, porque sabemos que muchos de ustedes quieren ser creadores de contenido, así que les vamos a dar algunos consejos o no me gusta. Tips de cómo le hicimos para llegar por fin al millón, qué fue lo que se necesitó, el largo trabajo, como dice aquí vecino. Y también vamos a hablar, por supuesto, de la número 15 del Madrid. Número 15 del Madrid, claro que sí, la Champions League, por fin cracks, por fin cracks. Y también otra cosita del Madrid. ¿De qué vecino? ¿De qué vamos a hablar? Mbappé al Real Madrid. De hecho, hace 15 minutos lo vimos en su Instagram, ya se hizo oficial este fichaje, así que también vamos a hablar de eso. Quédense en este segundo Foodblog, así que vamos a darle cracks. ¡Venga! Muy bien cracks, sean bienvenidos a un segundo episodio más de aquí, de Foodblog de los Titanes. Y rápidamente vamos a pasar a lo que venimos. Es correcto. ¿Cómo empezamos en YouTube? ¿Por qué? ¿Por qué surgió todo esto? A ver, vecino, platícame. A ver, a ver. ¿Cómo empezamos en YouTube? Desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva. A ver, ¿cómo empezamos en YouTube? Antes que nada, queremos decirle aquí a los televidentes, a los que nos están escuchando, que empezamos... ¡Ay, ay, ay! En el semáforo. ¿Sí o no, Capi? La verdad, sí. En el semáforo. Estuvo de locos, estuvo de locos, porque en ese entonces estábamos muy metidos en el freestyle. Los que ya escucharon, los que ya vieron el primer episodio, sabrán por qué no fuimos futbolistas profesionales y por qué estábamos haciendo en ese entonces fútbol freestyle. Es correcto. Ahí nos ganábamos la vida haciendo trucos, como decía, de fútbol freestyle, malabares, todo ese rollo. Y la gente nos daba una monedita de apoyo, porque recordemos que esto era de apoyo. Estudiábamos y aparte íbamos en fines de semana a hacer freestyle de los semáforos. Exacto, exacto. ¿Ok? Como recuerdan, era para mantener la escuela, para mantener el freestyle y de ahí... Unos gustitos, ¿no? Unos gustitos, para comprar que el balón, que los tenis, que el jersey. Exactamente, todo ese show. Entonces, pues ya empezábamos en el freestyle en el semáforo. Estábamos fortaleciendo nuestras estabilidades ahí también, porque era un arduo trabajo, pasábamos en el semáforo en rojo y en el verde descansábamos. Que, por cierto, vecino, déjame interrumpirte. Sí o no, no me dejarás mentir que hay un documental sobre eso. ¡Híjole! Hay un documental bárbaro del Canal 11, que de verdad es... Este canal hace unos documentales increíbles e hizo uno de nuestra vida y la mayoría de ese documental es en el semáforo, sí o no. Exacto, ahí está más detallado cómo estaba toda la situación en ese entonces. Así que, ¿por qué no? A ver, que dejen aquí en los comentarios si vemos mucho apoyo, mucho like. Vamos a hacer un reaccionando a ese documental para que ustedes lo vean, para que nosotros reaccionemos y sepan qué onda, ¿no? Un breve... Exacto, una reseña de qué es lo que se estaba haciendo en ese entonces. Exactamente. Así que, cracks, mucho apoyo para que podamos reaccionar a ese documental que está en YouTube. Pero bueno, como les comentábamos, pues igual había mucha gente que le interesaba, ¿no? O sea, más niños ahí que estaban en los carros viéndolos en el semáforo. Oigan, chicos, ¿cómo puedo aprender a hacer esos trucos que hacen? Las clases, las clases. Las clases nos decían, oigan, tienen una academia, van, no sé, a escuelas particulares, privadas. Especializadas, donde enseñan todo eso. Siempre nos comentan, ¿dónde lo aprendieron? Ustedes enseñen cosas así. Evidentemente, repetimos, cracks, como nosotros íbamos a la escuela, obviamente no nos daba como el tiempo de aparte todavía de escuela, tareas, entrenar. Y en este caso, enseñar a los chavos. El tiempo nos iba a consumir, no íbamos a poder. Precisamente le decíamos a las personas, pues de momento no, no enseñamos. Y fue tanta la insistencia de la gente en distintos lugares. chavos, nos pueden enseñar aquí y allá, que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos la enseñanza en línea en videos de YouTube? Es correcto, para que no solo una persona pueda aprender, sino miles, miles, miles de personas. En ese momento, este, no era tan popular el subir videos a internet. O sea, si había como creadores, ahorita vamos a mencionarlos, pero si había, este, que ya tenían una producción muy, muy cara, ¿no? O sea, ya había luces, micrófonos, buenas cámaras, todo ese rollo. Entonces, nosotros teníamos como el alto total de decir, oye, la verdad no podemos porque no tenemos en primera la economía para comprar este tipo de productos porque eran carísimos. Claro. Y la verdad, pues no tenemos como que las canchas, no sabíamos editar, ¿qué nos va a agradar? Nada, no sabíamos nada. nada. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos? Por eso muchos de ustedes están aquí en ese video para saber el, ¿cómo empezamos? Pues al menos nosotros en ese entonces, pues con lo que teníamos, que en ese momento lo que más o menos grababa bien era los iPod Touch. Es correcto, sí, era lo más cercano a un iPhone. Exactamente, calidad creo que 720. Ya había iPhone, ya había iPhone, ya existía. Creo que el 4, el 5, pero no nos alcanzaba para comprar un teléfono o iPhone y poder grabar súper bien. Entonces, con lo que teníamos era un iPod Touch, este, no teníamos el pie, Tampoco. Alguna luz, algún micrófono, no teníamos nada. Entonces, nuestro iPod y era como vecino, yo te grabo a ti, vecino, tú me grabas a mí, ponemos el iPod recargado con una botella o algo. Ahí vamos viendo con un tenis. Y era como nuestro pseudo tripié. Es correcto. Y así como podíamos, empezábamos. Igual, todo un reto, buscar canchas, ¿no? Exactamente. Hay que ir a esta cancha se ve bonita y todo, pero híjole, ¿qué crees? Están ocupadas. No, y aparte, como comentaba Capi en un principio, estudiábamos y aparte hacemos esto en los semáforos. Entonces, lunes a viernes, entre comillas, estaba vacía. Pero fines de semana, cracks, llenísimo por los torneos. Era que era cuando podíamos ir a grabar los fines de semana, pero las ligas obviamente están saturadas todas las canchas. Y nos van a decir ahí los encargados del deportivo, ¡Ah, no, sí! ¡Denle chance a estos chavos que van a empezar en YouTube! ¿Quién sabe quién son? Exactamente. Sí, 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 a estos pelajustanes, ¿no? Entonces, era muy difícil poder hacer este tipo de contenidos en fin de semana. Entonces, era por las tardes o cuando teníamos algún día de descanso libre o día festivo. Exactamente. Y repito, el buscar las canchas que estuvieran solas, vacías, era todo un reto. Y como les comentábamos, era la producción de comprar cámaras y todo ese rollo y nosotros también no tenemos el internet suficiente. O sea, yo me acuerdo, Capi, que para editar ahí te va. Empezamos con los Apple Touch a grabar, pero todavía era editar el video y para ese momento y en la actualidad tienes que tener una muy buena computadora o laptop. ¿Sí o no? Cierto, ese fue otro reto, ¿no? Como el vamos a juntar para comprar una computadora para poder editar y ya que por fin tenías tu compu y ya pasabas los videos que también es un rollo. Es un rollo, sí, sí, sí. Ya que por fin tenías eso es como ¿y cómo editamos? Exactamente. A buscar tutoriales en YouTube. Los tutos de YouTube nos van a salvar. Son buenos, eran buenos porque vean, o sea, ahí les va también un paréntesis rapidísimo. En nuestro caso, nosotros grabamos, nosotros somos la imagen, nosotros editamos y nosotros subimos el video. Imagínense, cracks, ahí les va, o sea, nadie nos graba, pero ya tenemos tripiés, eso sí, ya tenemos micrófonos, ya tenemos ahí un poquito de luces, ya hay una producción buena, ¿no? No como antes que comentaba Capi, era una laptop, güey, yo me acuerdo que tú tenías una, 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 Gatway, Gatway, no, lentísima, yo tenía una HP, lentísimas, cracks, o sea, en ese tiempo cubamos un, o sea, imagínense, el programa de edición de video era pesadísimo, pesadísimo. Esos programas de edición son muy, muy pesados, se te traba la computadora, que si metiste muchos videos, que si le agregaste efectos, no, no, no era. O sea, era laptop o era estufa, güey, porque cuando se renderizaba, sonaba y aparte se calentaba, güey. No, 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 Eran tiempos muy infernales. Todo un reto, por eso, cracks, entendemos cuando ustedes nos dicen queremos comenzar en este mundo de YouTube, sabemos lo difícil que es, la ventaja que existe ahorita es que puedes comenzar haciendo videos verticales y editándolos en tu teléfono, eso ya es. Instagram ya te brinda esas herramientas, cuando nosotros empezamos, pues evidentemente no existía TikTok, no existía nada de eso, entonces era, y aparte, no era de videos cortos, exactamente, eran videos aparte horizontales, horizontales y que duraran mínimo de 3 a 5 minutos, es correcto. Entonces si era como, tienes que grabar bastante, tienes que editar bastante, todo en horizontal, todo el desarrollo, en computadora forzosamente porque no se podía, o sea, si la computadora casi casi volaba, se calentaba, imagínate en el iPod editar. y aparte también en el iPod supongamos, o sea, grababa entre comillas bien, pero el audio tampoco no era tan bueno. No. Yo me acuerdo que pasaban carros, pasaban aviones, pasaba la gente, escuchaba un buen de sonido. Sí, nuestros primeros videos eran una, o sea, grabábamos en cancha, o en ese momento grabábamos en cancha, o en el mismo semáforo, y el audio lo tenemos que hacer en la casa, o sea, con el micrófono del iPod. O poner textos. O poner textos, es cierto. De hecho, nuestros primeros videos, a ver si les puedes enseñar. Deja, voy a... Graba la pantallita ahí. Ahí está. Para que ustedes lo puedan ver, cracks, para que ustedes lo puedan ver de primera mano. Miren, estamos aquí en... Métete a nuestro canal, los, de los primeros videos, y vamos a explicar el por qué el... Aquí está el canal, ¿va? Aquí está el canal. Entonces vamos a más antiguos. Exacto, ahí está. Ahí está. El primer video, Titanes Freestyle. Ok. Ese primer video es simplemente nosotros lo que hacíamos, hacer freestyle en la ciudad, y dijimos, hay que subir un video, y punto. No crean que abrimos el canal y ya vamos a hacer tutoriales. Ok, ok. Cabe aclarar, como dice Capi, el canal fue creado en el 2011. 2011, sí. Pero no empezábamos a subir videos, como dice este, luego, luego. No fue de, abrimos y cada semana grabar y ya tenemos todo listo. No, no, no. Fue de abrirlo y... Creo que 2011 grabamos y subimos en el 2014. O sea, ya mucho tiempo después, lo abrimos, pero subimos mucho tiempo después los videos, y eran videos como este. Exactamente. Haciendo freestyle y ya. Segundo video, y tercer video, era Titanes Sabadaso. Nos invitaron a la televisión, repetimos, como íbamos al semáforo, de ahí, la gente, dos que tres por ahí, dos que tres. Contactos llegaban a pasarnos, veían y decían, estos chicos tienen talento. En ese momento fue un productor que hacía ese programa que era muy famoso aquí en México. Sí. Y este, pues ya fuimos a Castings, a Estadio Desarrollo, nos quedamos, y grabamos no uno, sino dos o tres programas con ellos. Les encantó. Y con estos chicos los necesitamos aquí, en la televisión. Exactamente. Y ahí andábamos dando piruetas. Aquí lo único malo es que ya después nos bloquearon los videos porque son de TeleRisa. Sí. Entonces, este, pues ya, los ingresos van para ellos y punto final, ¿sale? F en el chat, F en el chat. F en el chat. Cuarto video, clínica de fútbol con Titanes. Ese video estuvo muy bueno porque como comentaba Capi, nos encontrábamos a gente ahí, pues medio importante en la calle. porque estamos en la calle normal y en ese tiempo nos encontró, si no me dejarás mentir, el escorpión dorado. Así es. Entonces nos comentó. como persona normal. Sí, sin máscara. Sin máscara y así. Normal, iba por ahí casual caminando y dijo, estos chicos, los quiero para el programa de clínica. de fútbol. Así es. Entonces de ahí nos dijo, ¿saben qué? No, no, no les han visto a este Israel que hace videos de fútbol y todo ese rollo. Como les comentábamos, cuando nosotros empezábamos ya había creadores pues importantes que era Israel, el Chemas. Todo lo de Whatever Tomorrow. Exactamente. Y, no me dejarás mentir, Gido, FTO. Ah, sí. También era un canal súper importante, cañón. Claro. Ellos ya tenían estabilizadores, micrófonos. ya están en el siguiente nivel para nosotros. Exactamente, o sea, están en la actualidad. En el nivel cero. Sí, sí, sí. Entonces en ese momento nos invita Alex Montiel al programa de clínica de fútbol. Nosotros, obvio que aceptamos. Grabamos ya después, un mes después con Israel, todo súper chido y el video la rompió ahí en su canal y listo. Nosotros también le pedimos permiso para resubirlo. Entonces ahí está y buenas visitas, ¿eh, Capi? Sí. 396 mil. Guau, que en ese momento eran gloriosas, ¿eh? Muchísimo. Ok, entonces, quinto video, Noches Palacio Brasil, que eran eventos de freestyle, como comentaba Capi. Todo lo resumíamos al canal. Lo que hacíamos siempre. Pero ahí si te fijas, Capi, era 11 años y después 10 años, güey. O sea, como que... Entonces, nada de tutoriales, nada de tips, nada de retos, nada de comparaciones. En ese tiempo, repito, cracks, no subíamos constantemente, subíamos cada vez que... Cada mes, cada dos meses. Cada que podíamos, güey. Cada que podíamos, cada que nos acordamos, no lo tomábamos tan en serio. Exactamente. Hasta que de repente... Hasta que un año después, empezamos con el primer tutorial, que no era de freestyle, Capi, si es cierto. Se llama AK3000. Street Soccer. Street Soccer, un truco muy famoso en este deporte, que es el Street Soccer. ¿Quieres que lo repuscamos? Sí, sí. Va, adelante. Y para que lo vean los cracks y se den cuenta que, como se nos complicaba encontrar cancha, lo grabamos justo ahí en la calle. Exacto, ahí está. Luego, tal vez el viejito. El viejito. Como les comentábamos ahí, pues no teníamos nada. Y ahí. Ahí está el semáforo. Ese era el semáforo, cracks. Ok, ahí es un delacar. Estábamos aún en la acera, una de las aceras del semáforo, donde descansábamos, ¿no? Bastante amplia, y dijimos, ¿por qué no hacerlo aquí? Que eso está muy mal, no lo hagan. Sí, no lo hagan. No lo hagan, pero... Pero así pudimos empezar. Así ya nos dio las ganas, ¿no? De hacer este trabajo. Y ahí está, y como nosotros somos bien requetevilíngües. Oye, eso es cierto. Español e Inglés, ¿eh? Decidimos hacer en Español e Inglés. y ahí como decía Capi, como no teníamos el audio ahí, o sea, el avión pasaba a los carros, mejor, puro texto. Escrito. Escrito, exactamente. Ahí explicábamos lo que era el tutorial, paso por paso. Entonces, ahí decíamos paso número uno, pues hace esto, y hace el otro. Ahí está. Tomás. ¡Órale! Esta cámara lenta. Cámara lenta. Wow. Medio gachita, medio gachita, pero... Ahí está. Ok. Paso dos. Adelántale ahí. Ahí está. Aquí está el semáforo. Todo escrito porque no teníamos micrófono. Era un buen semáforo, había muchos carros. ¿Por qué no pasamos, güey? Mínimo, fueron veinte ahí. Ok. Ahí está. Sí. Hasta arriba. Hasta traemos. No, yo así. Sale de chico, O sea, mi altura y aparte, la de Capi no hombre. olvídate. Ok, ahí vean, paso tres. Ya soy el mejor. Ya soy el mejor. Resultado. Result. Result. En inglés, ay, papá bilingüe. Ahí está Capi, mira. Vámonos. Y ahí corrías hasta la otra calle. Ahí vean, si se fijan, la tómala del piso. Seguro pusimos una botella. Poníamos algo ahí para que nada más se recarga como esta botella. Así, poníamos la botella y aquí el teléfono, el iPod. El iPod, el iPod, güey. Y listo. Algo así. Guau. Algo así como, pum. Y listo. Y ya con eso ni se caía, exactamente. Guau, qué tutorial tan épico, crack. ¿Cuánto dura ese? Ese dura 1.35 porque no estábamos acostumbrados a hacer vídeos largos. Sí, exactamente. ¿Un reel? Un reel. Ok, lo quitamos y de ahí creo que le bajamos a nuestro despapalle. Ah, fue una exhibición de fútbol freestyle igual como recalcamos. Ese era nuestro trabajo principal en ese momento. Nuestro segundo vídeo tendría que ser otro tutorial de otra jugada o algo así y no. Pero no. Nada que ver. Le paramos porque no sabíamos qué onda. En ese momento creo que este vídeo nos costó trabajo, o sea, en grabarlo, a lo mejor rápido, pero en editarlo. Yo creo que fue un proceso como de una semana, ¿no? Exactamente. o más. O más. Entonces, segundo vídeo, bueno, otra vez, el dominazo y de ahí 50 maneras de levantar el balón. Recuerdo que ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? hay que empezar bien con algo grande. Sí, sí, sí. Algo chingón. Chingón. 50 formas de levantar un balón. A ver, vamos a verlo. No, ve esto. Estamos bien mocones ahí, güey. No te pases de lanza. Verás, a cambio de tomas y todo, ¿eh, cracks? Derecha izquierda, derecha izquierda. Bien creativos, bien creativos. En ese momento yo me acuerdo que ahí teníamos una conexión con la marca Umbro. Sí. Ok, pero no por por el YouTube ni por hacer trucos, ¿eh? Nada. Era por hacer exhibiciones con ellos, ¿sí o no? Entonces en ese momento le dijimos, ¿saben qué? Vamos a empezar a hacer un video en YouTube, la verdad, pues le tenemos mucha fe a este proyecto. Y también fue porque íbamos a salir en la tele. Ah, en la tele, exactamente. De ahí nos apoyaron con producto. Dijeron, ah, estos chicos van a salir en la tele, ok, les damos un poquito de ropita, nos dieron pants, tenis, playera, pero todo surgió por la televisión y el freestyle. Y de ahí, ¿por qué no ocupar la ropa? Para los videos. Entonces ahí ya empezamos a decir que vamos a hacer este video, nos salimos y después de ahí, el intro, el intro, yo quiero ver, es que ese atador lo de listado, ah, era para un momento de... Suspenso. De suspenso, exactamente. Presentado por Humbro. Y no nos pagaron, wey. No nos pagaron. No nos pagaron. Ey, Humbro. Ey, una cortesía. 2,2 millones de visitas, eh. No manches. Fue nada más, ve, gratis. Eso ya ni me sale, wey. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Y ahí estábamos grabando, ve, en una cancha como de básquet. Exactamente. No era de fútbol, sí. Ahí se ve claramente como las canchas de fútbol son muy cotizadas. Exactamente. No, y aparte, como decíamos, el freestyle se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Y ahí es una de rápido, una de cancha de rápido, un ángel. Y era la esquina, si te fijas, no era como el centro. Ya está, ahí sí estábamos una de fútbol. Ahí estábamos, en la de fútbol. Invertimos en varias locaciones en ese entonces. Mucha, mucha producción, ¿eh? Ok, y así nos podemos seguir hasta las 50 dominadas. Hasta las 50. 50 maneras de levantar el balón, ok. No dominadas, maneras de levantar el balón. Ya después de ahí, ok, estoy por acá. Ahí está, tutorial de Kini, y está el otro truco de freestyle, después motivando a la gente, ese fue igual como un showcito que hicimos en la calle, ¿verdad? Exactamente. Igual, nuevamente, exhibición de freestyle. De ahí, otro de igual de fútbol de trucos. Y después, más trucos. Más trucos. Y más trucos, sí ya, pero ya desde ahí empezamos con los tips, si te fijas aquí ya, cómo cabecear el balón. Vean cracks, no empezamos luego, luego con tutoriales, yo creí que en el top 50 ya se me había olvidado. Y en ese momento, bueno, recordemos que tenemos ahí un equipo, de chicos. Varios amigos de ahí, y dijimos, oiga chicos, estamos haciendo videos, quieren salir, y nuestros amigos decían, claro. Y también, nos apoyaban, empezábamos bien. Exactamente. Pero ya después de eso, fue cuando explotó la bomba. Exacto. explotó en 50 maneras de levantar el balón, 2.2 millones, y después ya, los tutoriales de fútbol. Ahí, ahí cracks, fue donde aparecieron todos ustedes. Aquí están apareciendo, cómo hacer la bicicleta, y cómo hacer un túnel, o un caño, en este caso. 1.1 millones, y 1.7 millones, hace nueve años. Nada mal. Nada mal, nada mal para ser unos pequeños principiantes. Ahí fue cuando dijimos, hay que hacer más videitos de fútbol, constantemente, hay que aplicarnos. Exacto. Y aparte, recordemos que también nosotros tuvimos una práctica muy intensa, porque queríamos sacar freestyle y fútbol, ¿ok? Claro. Pero en ese momento decidimos, meternos más de fondo, en el fútbol, porque a muchos de ustedes, cracks, se les hace complicado, lo que es hacer el freestyle. Claro. Por más que lo explique, mostré ese rollo, la verdad, pues sí, es más complicado, más de práctica, ¿no? Y en el fútbol, pues te pueden salir, un poquito más rápido, los trucos. Y es más extenso, ¿no? O sea, el fútbol, ya lo traes desde la sangre, ¿no? Desde los cuatro, cinco años ya empiezas a jugar. Aparte, creo que es como más motivante el decir, voy a aprender la jugada de Ronaldinho, de cualquier jugador, de Cristiano Ronaldo, a este truco de freestyle, que a lo mejor no lo voy a utilizar para mi partido, Es correcto. me conviene aprender más la jugada de Cristiano, porque esa sí la voy a usar todos los fines de semana, a que si me aviento este truco de freestyle, nunca lo voy a hacer. Que nada más yo lo voy a ver, porque pues nada más yo estoy practicando dominadas. No es como que lo pueda aplicar en un partido, entonces entendemos ese punto que es más utilizable, los regates, que los trucos de freestyle. Entonces decidimos hacerlo lo mejor para ustedes. Exactamente. Y de ahí, pues imagínense, 2.2 millones, 1.1, 1.7, nos liberan la monetización en YouTube. Así, miren, ahí está. No la liberan, cracks. Y decidimos, pues ya en una cuenta de banco, ver cómo estaba más el rollo de monetizar un poquito más. Los pagos vienen de Estados Unidos, entonces es más complicado. Que déjenme decirles, a ver, y seamos sinceros, no ganamos mil dólares, dos mil, tres mil, no ganábamos centavos de dólar, cracks. Claro, centavos. Al principio no ganas mucho, o sea, muy poco, la verdad. Y aparte, hay que recordar que no deben de utilizar música con derechos de autor porque en ese momento éramos unos principiantes y aquí los cracks, no, vamos a, vamos a meter Skrillex, vamos a poner la de Daddy Yankee. Exacto. Y pum, YouTube dice, ah, ¿saben qué? Sus visitas están buenas, pero vamos a bajarles la monetización. Se la liberamos, se la liberamos, pero esos videos no monetizan. Así que cracks, suban contenido original. Hay mucha música de YouTube que se puede ahí poner en sus videos, pero música sin derechos de autor, por favor, para que no les pase lo que a nosotros nos sucedió, cracks. No, terrible, terrible. Y pues de ahí ya nos seguimos. De ahí ya fuimos aprendiendo, cracks, pura prueba y error. Exactamente. No hay de otra. Derechitos, derechitos, hace nueve años, hace ocho. Y de ahí, pues la dedicación, constancia, aprendimos a, ¿sabes qué? Ya no hay que subir video cada mes, ¿no? No, ya no. Ya uno o dos a la semana, hacer lo posible, ya fue. Sí, no fue tampoco como ahorita, ¿no? Sí, como tú dices, a lo mejor uno a la semana. Y también yo recuerdo que fue exactamente cuando decidimos como entrar con todo cuando terminamos la escuela, ¿no? Exactamente, porque todavía estudiábamos. Todavía estudiábamos y era muy, muy difícil, como decíamos, el ir a la cancha cuando no hay gente, el organizarnos, las tareas de la escuela, bla, bla, bla. Entonces dijimos, a ver, ya estamos saliendo de la escuela, ya terminamos nuestros estudios, tenemos ahora sí el tiempo libre, hay que intentarlo. Exactamente. Hay que intentarlo, ¿por qué no? De hecho, otro pequeño paréntesis, queremos decirles, Crapi y un servidor, nunca hemos trabajado para una empresa. Desde el momento en que salimos ya de la preparatoria, de la universidad, o sea, terminamos universidad, terminamos la prepa, ajá, y le dimos ahí en YouTube con estos videos. Ahí con, entonces cada quien, cada mes, cada dos meses. En la universidad, ya cada quien hizo, o sea, él hizo estudios en su universidad, yo mis estudios en mi universidad, pero ya nos reuníamos ya una vez a la semana, ya sea, mejor ya en tu cancha, pero no en la cancha de la grande, ¿no? Era la de, la de FUT7, la de Rápido, exactamente. Y entonces ya empezábamos como a hacer este tipo de videos, salimos de la universidad, y pum, ahí dijimos, con todo, Ahora sí hay que hacerlo bien. Es correcto, porque en la universidad es que hay más tareas, más proyectos, ensayos, etcétera, o hasta prácticas y demás, titulación, no, 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 es toda una locura, entonces no podíamos, no podíamos, no podíamos, entonces terminamos la escuela y dijimos, con todo. Con todo, y hasta ahorita estamos activos, activos, cracks. De hecho, gracias a todos ustedes, este canal es considerado uno de los más grandes de YouTube México y Latinoamérica en tutoriales de fútbol, tutoriales, tutoriales. Ustedes lo eligieron como el más grande. ¿Cuántos tenemos actualmente? Actualmente, actualmente, en este momento que estamos grabando tenemos 3 millones 340 mil seguidores. De cracks. Ay, hay cracks de verdad. 3 millones de cracks. Muy ayudado. Se la saben, cracks. Bueno, cracks de verdad. Muchísimas gracias por todo su apoyo y ahí está la pregunta del millón, de la placa del millón. Espérame, espérame, espérame. A ver, por favor, canalito, ya te la llevaste. Producción, producción. Aquí está, aquí está. Aquí está, cracks. Esta es la placa del millón que ya la pasamos 3 veces arriba. 3 veces, deberíamos tener 3 veces. Exactamente. Y bueno, cracks, así empezamos en YouTube y seguiremos hasta que estas piernas no nos den, pero va a ser para muchos años. Como Ronaldo, como Ronaldo. Como Ronaldo. Así que cracks, muchas gracias por todo su apoyo. Y que nos ayuden a ayudar a los 10, ¿no? Por favor, los que no han visto nuestro canal, nuestros videos, suscríbanse. A los 10 millones. Y síganos, cracks. Así que ahí están algunos consejos, algunas inquietudes. Si quieren, también que respondamos algunas preguntas, comenten. Déjenlos en este video, por favor, cracks, para que podamos ahí resolver un poquito más de sus preguntitas, ¿no? Así es. Y qué, pasamos a la siguiente... Vamos a la siguiente pregunta que es... Venga. Ah, el Real Madrid. Y sí, cracks, como se darán cuenta, hoy me tocó venir de gala elegante, me tocó venir como un campeón. Claro que sí, claro que sí. ¡A la Madrid! Ay, cracks. ¿Qué opinas, hincha del Barça? Hincha del Borussia, porque te cuento que yo no voy a todos los que derrotan mi Barcelona, ¿eh? Ay, ay, pues, ¿qué te digo? Se lo merece bastante. La verdad, el Real Madrid ahorita trae una plantilla increíble, y pues se lo merecía, o sea, ya desde la Champions anterior venía muy fuerte, y creo que esta, pues, es indiscutible, o sea, viene con Vinicius, viene con una defensa que mete goles, güey. ¿Quién fue el del gol? Este, Carvajal. Carvajal, güey, Carvajal, imagínate, un defensa. Sorprendió a todos. ¿En un tiro de esquina? Sí. Y mete gol, güey. De pase de Toni Kroos. De pase de Toni Kroos que se nos fue, y que, ¿de qué manera, eh? Con una Champions, ya vieron que en el anterior Footblock decíamos de eso, ¿cómo se va a ir Toni Kroos? Se fue, ya se despidió del Madrid en lo más alto. Ganó todo ya. Dando el pase de gol, ganando la Champions, ¿qué más? ¿Qué manera, qué manera en serio? Creo que fue un buen partido, como te decía, en el Footblock pasado. Si ya le pudo ganar al Manchester City, si le pudo ganar al Bayern Lundin. nada más de cuartos, güey, de final. O sea, mucho respeto para los hinchas del Borussia, pero en ese tipo de instancias, en las finales, en semifinales, que son partidos muy complicados, a lo mejor podrá ser muy bueno físicamente, pero ya la experiencia, todo eso que, a pesar de que los jugadores del Real Madrid son muy jóvenes, como, no sé, Camavinga, Vinicius Rodrigo, o sea, son muy jóvenes, pero ya tienen la experiencia de haber jugado varias competiciones, bueno, varias finales, bueno, ya una final pasada con el Real Madrid, o sea, semifinales, cuartos, ya tienen esa experiencia. Ya enfrentarse al Borussia, yo lo veía un poquito más sencillo, a pesar de eso, a pesar de que el partido estuvo rendido, en el primer tiempo, cracks, estuvo bien intenso, yo la verdad, sufrí varios paros cardíacos, o sea, hubo postes y varias llegadas ahí, dices, no inventes, o sea, yo creí, sinceramente, que el Borussia iba a ser el primer gol, porque iban con todo, y tenían que hacerlo, si de verdad querían como ponerse al tú por tú con el Real Madrid, tenían que hacer un gol como mínimo en el primer tiempo, se les complicó, bastante, y pues también es entendible, o sea, imagínate, el Real Madrid le pudo aguantar en su casa al City, defenderle muy bien al City, que en mi opinión, en mi opinión, hincha del Real Madrid, yo creo que el Manchester City tiene, como dijo Rodrigo, tiene mejor equipo que el Real Madrid, pero, a pesar, como digo, podrás tener físicamente un mejor juego que el Real Madrid, pero si la experiencia, la forma de jugar, te va a ganar obviamente que es más experimental, el que tiene mejor mentalidad, la mentalidad del Madrid, creo que lo superó, pero cañón, al City, y a pesar de que fueran mejores, pues obviamente perdieron, y como dices, tardó el primer gol que fue del 75 al 80, creo, y de ahí se siguió, o sea, ya como que el Borussia dijo, ¿sabes qué? y nos metió uno, era para darle para adelante, y sabes que se echó para atrás, y otro gol de Vinicius, ¿no? El segundo. Lo dejaron solito, y Vinicius simplemente definió como él sabe, ¿no? Exactamente. Y pues ni modo, ni modo así, bueno, ni modo para los hinchos de Borussia, ¿no? Era de esperarse, sí, totalmente. Era de esperarse tristemente, pero bueno, cracks, andamos muy felices, Toni Kroos se fue en lo grande, marcó Vinicius, marcó Carvajal, Canterano, este, se lo merecía, se lo merecía, 15 ya Champions, wow, es una locura, ¿no? Y yo creo que ya se la puso difícil a todos los equipos, ¿por qué? Que lo alcancen, no, 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 impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también, hay una noticia, me quiero adelantar, porque yo, cracks, estamos grabando en lunes, ¿qué hora es? Pues son las 3 de la tarde, aproximadamente, vecino llegó hace rato, llega y me dice, ¿qué crees? acaban de anunciar a Kylian Mbappé en el Madrid, y yo, no, 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 había rumores, había rumores por Fabricio Romano, un analista especialista en fichajes, en transferencias, y la verdad decíamos, creo que era justo, y creo que sí, ahora sí ya se viene, pero no era 100% seguro. Puro, puro rumores como, la novela que ya venía desde hace varios años, que sí venía, que no venía, que se quedaba, que no se quedaba, al menos ya había hecho oficial Mbappé su salida del PSG, y había dicho, voy a salir del país, eso quiere decir que, que era, yo a mi parecer era Inglaterra o España, ¿no? Yo dije, se tiene que ir a un equipo de esos, un equipo grande, yo me imaginaba que a lo mejor podía ir al City, pero al mismo tiempo como que no, porque ahí estaba Haaland, y ya ves que los camparan, ya no podía, exactamente, dicen que uno u otro, entonces dije, lucha de egos, para que. Igual y no, igual y no, dije, a lo mejor puede ser tal vez el Liverpool, el Arsenal, en cuanto a, eh, Premier League, Premier League, sí, sí, ya del otro lado, era, podría ser muy lejanamente Alemania, Alemania muy lejanamente, porque ahí podría ser solamente el Bayern, ¿no? Y eso está ahí. O el Leverkusen, que no creo. Entonces, sí, la opción más viable era España con el Real Madrid. Porque esa novela ya se venía cosiendo desde hace mucho tiempo, así que esta novela se acabó, y Real Madrid se ha declarado oficialmente con Mbappé. Con Mbappé. Con los servicios de Mbappé. Ay, ay, ay. Que también, ahora se viene otro problema. Sí. ¿Cómo vas a hacer la alineación? Sí, ¿cómo lo metes, güey? Yo había visto por ahí en un videíto que decían que a lo mejor lo más probable, lo más sano era vender a Rodrigo. Cosa que me duele, me duele, me duele, sí, me duele. Déjamelo al Barça, no te preocupes, de aquí lo recibimos. Sin problema. A Rodrigo. A Rodrigo. Sí, no, un chamaco que la está rompiendo, anda en su prime. Muy bueno. Pero como quien dice, o sea, ¿a quién metes en la parte delantera? O sea, ¿quién? Supongamos, está Vinicius, está Rodrigo, está un falso nueve, creo que es Bellingham, Arda Guller, que está como que ahí, que lo meten, no lo meten. Como que no, anda lastimado. Está el poderosísimo, el que renovaron seis meses. José Lu. José Lu. José Lu también, que ahí más o menos la rompe. Está complicado ahí, está muy complicado. O sea, lo más ideal sería Vinicius, Bellingham porque Tony Kroos también sale. O sea, se va Tony Kroos y no sé cómo vaya también a entrar Hendrik. ¡Hendrik! Hendrik también está ahí. ¿Qué es cierto? Entonces, es toda una locura. ¿Cómo lo van a armar? Pero también se va Modric, es lo que... Modric, según igual, por ahí lo que vi, se queda tal vez un año más. Ok. Al parecer, quién sabe. Hijo de eso. Son rumores, yo creo que, de todas maneras, si ya se hubiera ido, pues se hubiera ido con Kroos. Exactamente. O lo hubiera anunciado. Entonces, es posible que se quede un año más y va a bailar. O no sé si se vaya otro equipo. Yo digo que se queda, pero no va a ser ya titular, güey. Ahí ya le tomaría el lugar Hendrik. De por sí ya casi ya no es titular, no. O sea, por ejemplo, ya con Valverde, ahí están haciendo como un... Según esto, y eso sí es oficial, Tony Kroos le va a dejar su 8 a Valverde. Es correcto. Lo hizo oficial en el Camión de Real Madrid. Ya lo hizo oficial. En el PST. Valverde se queda con el 8, se queda el espacio de Tony Kroos, que también puede ocupar Chomení. Sí, también. O Camavinga. Que lo está haciendo bien los dos, ¿eh? Este Modric. Entonces... Ahí cómo está el rollo, güey. Yo sé yo que a Rodrigo lo envían al Barça, güey. Y listo, mira, se va a hacer un clásico digno español, ¿eh? No, no creo que se vaya al Barça. No, yo también, muy complicado, yo también. O sea, yo también lo dudo, la verdad. Pero Mbappé, feliz, contento, de hecho, igual ahí hizo un post en Instagram, que era su sueño hecho realidad. Sus fotos de niño. Habían dos que ya habían sido ahí. Bueno, las vamos a poner aquí, cracks, para que vean sus fotos de Mbappé de niño. Y de hecho, hay una con el mismísimo Comandante CR7. CR7. qué locura. Sí, sí, sí. Qué locura, en serio, que ya Mbappé, sueño hecho realidad, y aparte crack, como agente libre, güey. Lo hizo bien, güey, lo hizo gratis, güey. Yo digo que también hay un plan con Maña ahí, para que no le diera nada al club palisino, que dinero no le hace esa falta, ¿eh? No, no, no. No, le sobra ahí a los jeques. Completamente. Yo creo que fue ahí como, ¿sabes qué Mbappé? Este, nos esperamos un poquito, te vas como agente libre, y toda esa, a lo mejor esa, esa comisión, esa lanita, ya te la llevas tú, en lugar de que se le llevan. Para unas maruchas, para las gasolinas, para las gasolinas, De sus 50 Ferraris. Hijo de su madre, hijo de su madre. Inteligente, De verdad. Y su mamá no quería, cuando era su agente, no quería. Creo que ahorita ya no es su agente, pero no quería, ¿no? No quería que saliera de Francia. De Francia. Es que imagínate, francés, jugando en un equipo francés, todo ahí. Es como si juegas en la colonia, ¿no? Aparte, según yo, él es de París. Es de París, sí, sí, sí. En tu propia casa, ¿qué? Es como salías de tu casa, que yo echa la reta y vengo y listo. Vámonos. Pero ya ahorita, así es fácil. Sí, exactamente, o sea, hablando el francés, tiene que aprender español, quedó, va a ser muy rápido y se va por cinco temporadas. Cinco nada más. Que son más o menos cinco años, cada temporada dura un año, todo así que... ¿Tú qué piensas? ¿Crees que pueda superar los números de Cristiano Ronaldo? Hijo de su madre. O sea, es su ídolo, yo como que el Cristiano es mi ídolo y voy al mismo equipo, yo en su posición diría, tengo que echarle muchas ganas para superarlo o mínimo igualarlo. Igualarlo. O sea, dejar un buen papel. Es complicado, wey. Cristiano hizo una temporada épica en el Real Madrid, la verdad, yo lo dudo, va a llegar en un buen número de goleadores, pero no lo va a superar. Yo siento, se va a apagar, o sea, se va a apagar. Y ahí les va, en este fútbol, lo declaro, el primer año no va a ser tan bueno como lo venía haciendo en el París. Yo siento. ¿Crees que necesite un tiempo de adaptación? Exactamente, así como Levanto o no crees que le pase como a Bellingham, que se adaptó super rápido. Bueno, podría ser también, pero no, yo la verdad, Bellingham venía del Borussia, fútbol alemán y se adaptó muy bien al español. O sea, en este caso viene del fútbol francés. Sí, claro. Se tiene que adaptar al fútbol francés. Pero ahí te va, a ver, seamos sinceros, el fútbol español es uno de los más complicados y en Francia, ¿quién juega, wey? Digo, supongamos, ¿quién es el el Olympique de Lyon, el Marsella? Y ya, wey, no tienes un segundo equipo que digas, ¡ay, el segundo grande de Francia! Y aquí en España, wey, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Girona, el Valencia y el Villarreal, que a veces se ponen ahí medios complicados. Medio intensos de la... Sí, sí, sí. Y aquí, y en Francia, pues, me van a tener como de, ¡ay, ya ganó! El Paris Saint-Germain. Y aparte, o sea, sus compañeros, o sea, ¿quién va a tener de compañeros? Pero es que también hay muchos que se les complica, creo que el debut, en mi perspectiva, y también tienen muy buenos jugadores. Que comenten, cracks, comenten qué piensan, que su primera temporada de Mbappé se va a adaptar rápido, le va a costar trabajo adaptarse, comenten, porque eso está bueno, está bueno saberlo. Y también, ¿sabes qué me intriga? Bueno, aún no he visto en redes, no sé si para cuando salga el video ya lo hayan dicho, el número. El número que va a tomar. Yo creí, yo creí que se salía Modric y le dejaban el 10 a Mbappé, como lo es este... Comúnmente se hace, ¿no? O sea, ya que no te damos el 7, porque es el 7, ya lo tiene Vinicius, no creo que a Vinicius se lo quiten, se lo ha ganado bien, lo ha mantenido bien, o sea, no creo que se lo quiten. De hecho, Vinicius, cuando debutó, no estaba en su prime, ¿ya ahorita? ¿Cuánto le tomó para que ya sacara los mejores de Kings? Porque el 7 lo tenía Hazard. Es correcto. Que ahí... El Hazard de la Kings League, ¿no? Qué feo pasarle. Que anda aquí jugando en México. De hecho, aquí está en la esquina, güey. Hazard, te invito a una hamburguesa. No, sí viene, ¿eh? Sí. Pero sí, va a ser complicado, a mi parecer, pero... O a lo mejor, bueno, te digo, yo tenía esa idea, Modric se va a quedar. Sí. Sabes a lo mejor cuál podría ser el 9. El 9. De Benzema. Exactamente. Ese sería un buen número para empezar. Porque igual así, Cristiano tomó el 9, ¿no? De hecho, el número 9. Sí. Sí, exactamente. Entró con el 9 y de ahí se fue con el 7. El 7 y ya de ahí nadie lo tomó. Pero en este caso, o sea, fue porque Raúl ya era veterano y se iba ahí y le iba a dejar el 7. Pero aquí Vinicius no es veterano. No es veterano. Le cuelga mucho como para que se vaya no se lo va a dejar rápido. No, para nada, güey. O sea, ¿tú cambiarías tu número? Siendo leyenda, en Francia, o sea, ya ganaste un mundial. Sí. Y leyenda en Francia, cuando me parece que tienes tu propio número, ¿lo cambiarías? No. Por más que me digas, o sea, si el club tiene condiciones, lo cambio. Pero pues si el club dice, ¿sabes qué? Tú decides, yo no lo cambiaría. Está bueno. ¿Tú lo cambiaría? No, tampoco, güey. No, es que sí. Es que no. Pero por jugar en el Real Madrid. Es complicado. Es complicado, la verdad, porque sí también puede ser una buena perdida, güey. A lo mejor no es tan clavado con su número en papel. Podría ser también. Sí, exactamente. Él con jugar en el Real Madrid dice, dame cualquier número, dame el 100 del Bubo Bautista, ¿no? O sea, imagínate, ya con él estar en su sueño hecho realidad. Yo creo que sí, a lo mejor le van a dar el 9. ¿Ése quién lo tiene ahorita? Nadie. Nadie lo tiene. Está pagado, güey. José Luna no tiene el 9. Y ahora imagínate su ídolo, Cristiano Ronaldo, y empezar con el mismo número. Ahí te la pongo nada más. Eso no está de nada mal. No está de nada mal, güey. Sí, te quedas con el 9 y a lo mejor ya sí se quiere ver muy como de no, yo, porque en realidad él no es 9. Sí, no, él no es 9. Él es 7 y 10, ¿no? Ajá, entonces a lo mejor se va Modric y ya lo suben a 10. Podría ser, exactamente. Porque repito, no creo que Vinicius se vaya a ir del Madrid muy rápido. No. Lo dudo mucho, lo dudo. Le tomaría muchos años, la verdad. Que le tiene como 23, 22. 22. Ándale, por ahí. No, manches. Y Mbappé es más grande, creo que tiene como 24. 24. 25. 5 temporadas serían más o menos a los 29 se saldrían. Guau, qué locura. De verdad que este día ha sido bastante increíble para aquí mi buen Cappi. Los madridistas. Anda felices, estamos felices. Que demuestren su felicidad con un like, ¿no? El sábado ganamos la Champions, el lunes, hoy lunes, recibimos la noticia de que se viene el mejor jugador del mundo en Mbappé. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Que llegue ya Hendrik. Y que vuelva Cristiano, imagínate. Que vuelva Cristiano. Yo he pensado que en lugar de tener a José Lu, poder tener ahí a un Cristiano. O sea, podría ser. Cristiano ya no, o sea, yo creo que José Lu, más bien, Cristiano puede hacer la misma chamba de José Lu. ¿Lo crees? Pero por supuesto y mucho mejor. O sea, que te digan, te vamos a meter, en el segundo tiempo. Y nada más, dedícate a meterla. Exactamente. O sea, vas a tener al máximo goleador de la historia del fútbol nada más para que te hagan los goles al final. Pero ahora la otra, ¿cuánto estará cobrando Cristiano Ronaldo? Bueno, eso sí. Supongamos, ahorita no va a venir ahorita aquí a España a decir, ¿sabes qué? Yo cobro en Arabia Saudita 200 millones de dólares. ¿Cuánto me ofreces Madrid? No, pues 50 o 30 porque ya me te harán. No le puedes dar el salario de José Lu. Exactamente, güey. Pero yo creo, o sea, imagínate, si hubiese estado en esta Champions, yo tendría otra Champions. Te vas como el jugador más galardonado. ¿qué prefieres? ¿Ganar 200 millones en Arabia Saudita o que te paguen el salario de José Lu y no ser titular pero tener otra Champions? ¿Ganar los 200 millones de dólares? ¡Obvio que sí! A ver, ¿ustedes qué harían, cracks? Pero es que es otra Champions. Pero a ver, no puedes mantener a Georgina con 30 millones de dólares. Seamos sinceros, güey. Georgina es cara, güey. Y sus hijos también. Usted tiene 5, güey. Si aquí en México con 5 hijos, no manches, al salario mínimo no te alcanza, güey. Seamos sinceros. No te alcanza ni para unos churros. Y seamos sinceros, Cristiano ya ahorita es un empresario. Sí. Ya tiene que esto, que lo otro. Le sobra dinero, sí, le sobra. Es que yo lo quiero ver otra vez en el Madrid. ¿Tú lo quieres ver? Pero no creo, ¿eh? Eso nunca va a pasar. Va a regresar con el primer equipo que debutó, que fue el Sporting de Lisboa. Ah, sí. Ser épico. Eso estaría genial. Imagínate. Que se retire ahí. Cristiano en el Sporting y Messi en el Newell's. ¡Guau! ¡Qué locura! O sea, no lo veo muy lejos. Yo no lo veo tan descabellado. Yo tampoco. Porque si otra vez entrar en Madrid ya como que dices ¡Ah! Pero como dices, aparte, Cristiano no va a ser banca, güey. En el Al-Azhar no es banca. Titular indiscutible. Imagínate, allí también habría mucho duelo, ¿no? No lo puedes meter a un veterano como Cristiano con la juventud que ahorita anda en su prime. Sí, no. O sea, ni Modric es titular. Exactamente. Que es la cañón. Tiene buen nivel, está en el Madrid, pero ve a Modric y a otra Champions. Exactamente. Así que, Cracks, esto es una locura, la verdad, lo de la Madrid. Hay temas que nos podemos seguir por horas, pero ahí está. La Champions se la llevó al Madrid y Mbappé llegó al Madrid. Llegó al Madrid. Qué locura. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Déjenlo en los comentarios, los vamos a estar leyendo a todos y hablando de comentarios, vamos a leer unas anécdotas que nos dejaron en el primer Footblock. Venga. Venga. Muy bien, Cracks, vamos con la primera. Ahí les va. Atención. Una historia graciosa, dice aquí. Cuando mi portero despejó, le dio en la cara al rival y le rompió la nariz. Ok. Escucha esto, le rompió la nariz y el bote me cayó a mí, pero no vi que el rival estaba en el piso. Entonces, apenas se estaba levantando, yo la despejé y le di en los bajos. ¿Cómo ves? O sea, lo remató todavía. Lo líquido. No te pases de lanza, güey. En ese momento yo hubiera parado el balón, güey. O sea, le rompes la nariz. No, o sea, ya ahí, bueno, el árbitro tendría que haber pitado como, hey, calma, calma. Aquí pasó algo. Entonces, ya no se tiene que hacer nada. Y este chico dijo, me cae aquí, soy defensa, salimos, salimos con todo. Pero yo creo que no tiene buena puntería este crack y le terminó dando en los bajos. No, pobre chico. porque dijo, ¿sabes qué? Déjame recupero. Tengo que seguir el partido. ¡Pum! Le pegan en los bajos todavía. O sea, ¿dónde? Acá arriba. Una mano acá y otra acá, güey. Acá abajo. Ya no saben en dónde taparte, güey. O sea, así, como barrera. Qué locura. No, 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 de verdad, que el hospital le salió carísimo, eso debe estar horrible porque de por sí es un dolor infinito que te rompa la nariz la sangre, aquí todo ya destrozado y de repente que aparte te rematen abajo, o sea, no lo entiendo, no entiendo. Es una locura, güey. O sea, bueno, como me lo platicas, se ve que no es su intención, como de la regué, la regué, pero sí se pasó. Como tú dices, pata chueca, se pasó, sí tiene muy mala puntería este crack y el peor día de su vida para el lastimado, ¿no? Espero estés asegurado en el hospital o tenga ahí algo muy fuerte porque de verdad le va a salir caro, ¿eh? Yo recuerdo de las veces que me llegaban a golpear así en los bajos, o sea, que de repente te rebota el balón así, o sea, es un dolor horrible, horrible, porque te da completamente y es como... No, deja eso, o sea, no es malo, pero tú como jugador que te pegan, te quedas en el paso, o sea, un rato, este crack se levanta y todavía ¡pum! Lo finiquitan, güey. O no sé si fue como... O sea, está parado, o sea, se quedó así, parado y fue como... O sea, no fue al paso, fue ahí se quedó parado como de... O sea, como que no sé... Para que la sangre no cayera hacia arriba. te da el balonazo y es como no manches, te pasaste, bro. Y de repente... Ese ya fue ya hacia abajo, güey. Saca sonapan. Dijo ahí el árbitro, no, aquí ya son dos, güey, dos, aquí sí paro el partido, güey. Ahí el camilla sacarlo. Pobre chico, pobre chico. Pobrecito, la verdad, la pasó muy mal, pero bueno, así son los gajes del oficio de los partidos, Así es de ser futbolista. Ni modo, ni modo. Segundo comentario, crack, y ahí te va. Una vez un güey me llegó con los tachones para tierra en el tendón de Aquiles mientras corría y me cortó la piel encima. Me tardó dos meses encerrar y cuando regresé a jugar se reabría poquito la herida al rozar con la calceta y el tenis. Pueden mencionarme saludos, bro. ¿Cómo se llama? No te pases, Islas GD7. Ok. Crack. Amigo, Islas, qué feo. Qué feo, güey, qué feo que, o sea, quieres volver a jugar otra vez con esta. No, más bien yo creo que si se le abrió es que no la había cerrado, o sea, su tiempo de recuperación era más de dos meses. Totalmente. Yo entiendo que dos meses sin jugar es muy feo porque pierdes el ritmo, ya te urge y lo que quieras, pero yo creo que le han de haber hecho al menos unos tres meses. No sé cómo sea ese tipo de heridas, pero si era más tiempo como para que se le esté durmiendo. Es que la verdad todos nos adelantamos, o sea, cómo es posible que... Todos lo llegamos a hacer y es lo peor. Es lo peor del mundo. Esto no fue fractura, yo lo veo más como de piel, imagínate la piel que se te caiga. No, pues ahí tienes unos taquitos o algo, ¿no, güey? Con la costra. Con la costra. Ahora se le pega, se la pone con doble cara, con cola loca. No, no, no. O sea, te pones el tenis, la calceta, otra vez la piel. Ay, qué locura, güey. Esto no es hospital, esto ya es de otra cosa, güey, de legos, güey. Ya es literal la piel, pegarla otra vez o sea, primero que nada se manchó el de los tachos, o sea, ese, como lo que decíamos en el capítulo pasado, un leñero. Un leñero total. O sea, tú sacas los skills y este chico llega y te da en la pierna, te abre totalmente con los tachos. Un recuerdito inolvidable. O sea, eso está muy mal, también muy mal que este chico quiso regresar antes. No, una locura. No manches, te pasas de lanza, tú también. Te hubieras esperado. O sea, es difícil. Yo digo que seis meses hubiera cerrado bien. Sí, sí, pero que seis meses sin jugar también es complicado. ¿Qué hubieran hecho ahí ustedes, cracks? ¿Qué hubieran hecho? Se adelantan, se esperan, se dejan el fútbol, o qué se pone, ¿no? En la pierna como para que no se te abra ahí. Una carita feliz en forma de curita o algo, ¿no, güey? O se dedican al pádel, no sé. Déjanos en los comentarios, cracks, porque vamos a estarlos leyendo en el próximo fútbol, claro que sí. Así es, cracks. Hoy leímos nada más dos porque son de los de YouTube. Como saben, leemos los más chidos, entonces déjenlos en YouTube, vayan a nuestro Instagram también para dejárnoslo por ahí porque ahí los estamos leyendo y pues nada, cracks, esto fue las anécdotas, ¿no? Exactamente, hasta aquí hemos acabado este segundo food vlog, la verdad, pasamos increíbles, un tema muy extenso, de verdad, porque nos seguimos de lleno, ¿no, crack? Entonces, cracks, ya saben, dejen su poderosísimo like, estén siguiéndonos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no se deben de perder y pues nada, esto fue el food vlog número 2, número 2, seguimos con el número 3, la próxima semana vamos a estar lanzando la pregunta ahí en nuestras redes sociales para que nos sigan. Que comenten qué próxima pregunta quieren que respondamos en el próximo video, es correcto, tenemos alguna nosotros, pero si ustedes nos dejan una muy buena, con una sola pregunta, ya vieron, nos extendemos 10, 15, 20 minutos lo que sea necesario para que ustedes puedan saber esta pregunta a detalle, ¿no, crack? Exacto, cualquier duda, cualquier tip, si quieren algunos tips también aquí los platicamos o que reaccionemos a algún video, alguna jugada, lo que sea, exactamente, cracks. Bueno, nosotros somos los Titanes, cracks, y nos vemos la próxima. Bye, bye. ¿Con cuál? ¡Vámonos! ¡Vámonos!